Bueno, nuestra experiencia en Cuba Libre Ultra Lounge ha sido espectacular, la energía espectacular y más que todo pues la representación latina, nosotros como banda latina Boba Caimán estamos súper orgullosos de estar aquí, la energía súper positiva, el servicio espectacular. ¿Qué te parece a ti? Sí, para mí Cuba Libre Ultra Lounge ha sido una experiencia increíble. El club en sí, habiendo vivido en Nueva York por muchos años, tengo que decir que no tiene mucho que envidiar. El DJ es increíble, la música, la mezcla de la música, la selección de la música es muy buena. Siendo banda, lo disfruté mucho, la energía de la gente es muy positiva y el servicio al cliente es increíble e impecable.